El regreso al pasado, algo así como Back to the Future 2023. Se dice que el hombre atraviesa el síndrome de Peter Pan, que hace que no quiera crecer y se quede anclado en la infancia y en la adolescencia. ¿Será cierto o no? No sabemos. Cual sea su edad, toca vestir como los primeros años de su vida. Esto significa utilizar bermudas y muy amplias, prendas con muchísimo color y una verdadera fiesta de estampados. Dentro de esta categoría podemos incluir la tendencia skater, con propuestas que recuerdan a esos jóvenes deportistas callejeros que patinaban, que no se despegaban de sus monopatines y que lucen las prendas oversize y gorras. Además, también nos encontramos con el habitual recuerdo de los años 2000 con propuestas que llevamos dos décadas sin ver en las calles.